Si quieren sentirse como el Capitán Harlock o como Naruto Shippuden, el lugar perfecto será el gran salón del cómic manga que se va a habilitar desde mañana en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Agua Dulce. Llega por primera vez a Almería toda una exposición dedicada a este estilo del cómic, donde podrá encontrar todo lo relacionado con esta expresión de la cultura japonesa. Lo hace bajo el nombre de Expotaku y hoy lo han presentado la Diputación Provincial de Almería. Este proyecto comenzó hace unos meses cuando se puso en contacto con nosotros, con la Diputación Provincial de Almería, un grupo de jóvenes para organizar esta actividad y se trata de un grupo de jóvenes que organizan una actividad para jóvenes. De ahí que la Diputación Provincial esté y apoye esta actividad y le hayamos prestado todo el apoyo logístico y todo el apoyo técnico del que disponemos en la Diputación Provincial. Los asistentes podrán disfrutar con expresiones diversas, ya que al margen del manga encontrarán el anime, que es el término que identifica los dibujos animados de procedencia japonesa, videojuegos, el cosplay, que consiste en disfrazarse de algún personaje de manga, anime o videojuego e intentar imitarlo en la medida de lo posible. Quizás aún se lo estén preguntando. ¿Y por qué Almería, sus organizadores, lo tienen claro? Pues porque ya era hora, ya era hora de que el tejido asociativo juvenil y en general los aficionados otakus en otras provincias de Andalucía ya disponían de su salón del manga, algunos de ellos como en la provincia de Cádiz hay dos o tres salones del manga con un éxito arrollador y hay algunas provincias que todavía no tienen su salón del manga y a Almería le ha tocado el momento. David Gaspar también ha asegurado que va a haber una programación de más de 100 actividades sin contar con las actividades que los expositores organizen por su parte y que gracias a los patrocinadores habrá miles de euros en premios, exposiciones, exhibición de cover dance, videojuegos, karaoke, diversos talleres, juegos de mesa, torneos, charlas, concursos, el concurso de cortometrajes frikis de cosplayers en el que el jurado no sólo premiará el disfraz sino el parecido con el personaje y de conocimientos son sólo algunas de las actividades que revolucionarán el Palacio de Congresos. El representante de la Cámara, Víctor Cruz, ha querido también tender la mano a este tipo de eventos que puedan aportar conocimiento, actividad empresarial y que tengan un programa tan completo como este y agradecido también el apoyo que ha recibido Expotacu de la Diputación.